Amigos de la Nación Cruz Azul, bienvenidos a una nueva temporada donde esperemos que la máquina ahora sí se salga con la suya y obtenga la décima Estos perros incompetentes de Televisa prefirieron pasar el pinche partido de las gatas al de mi Cruz Azul y ya van ganando con gol de Rivero Mateo, el que nunca mandó los videos Muy buenas noches, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, muy buenas noches Pues estamos muy bien, contentos de venir a la nueva temporada Qué mejor que el día de hoy estar a tu lado Y bueno, a ver qué tal nos funciona este equipo que pues yo le veo... Tengo esperanzas en él, tengo mucha fe en este equipo de Cruz Azul Llegaron contrataciones muy interesantes, creo que aún no se cierra el mercado, pueden llegar más Se fue Huescas, hay mucho que platicar Se va a ir Antuna por la puerta principal Híjole, tenemos muchas cosas que platicar Insisto, este señor les tiene una grabación sorpresa Se fue de viaje y vaya viaje que se echó Pero bueno, enfoquémonos en el partido de hoy Monterrey contra Cruz Azul, ya lo van ganando 1-0 Y no lo pudimos ver por los incompetentes de Televisa ¡Comenzamos! Y bueno, señoras y señores, después de 24 minutos de juego en el Gigante de Acero Los pendejazos de TUDN se atreven a poner por fin la transmisión A nadie le interesaba el Santos Mufmas, más que a sus pinches aficionados Y están revisando el VAR Una mano a favor de la máquina Era un tiro de zurda Si es mano Es mano, es mano clarísima Rotondi la prende bien, ¿eh? Se ve como la prende bien, chula Y ahora la pregunta es ¿Quién lo va a cobrar? Porque Antuna está en la banca, señores Que tiene que ser la bienvenida de Giorgio Yakumakis ¡Ándale, ándale! Con golecito Con un penalcito Debut con gol, papá Sí, tienes muchas razones Apoyo tu postura El griego le tiene que pegar el manchón penal En primera que lo pite el árbitro Y después que le pegue Yakumakis ¡Venga! Ya agarró el balón el griego Jorgos Yakumakis Puede ser su primer gol con la máquina Ay, por favor, Diosito, no seas cruel Pero no se ha quitado de ahí Rotondi Le está pidiendo el balón a Yakumakis, ¿eh? Y no lo dejó Rotondi No lo dejó Rotondi, señores ¿Oí está Rotondi para tu gusto? El ego es parte del juego Y ahora, pues, tiene que cumplir con su ego y meterlo, ¿no? Venga, mi güero, vende quesos Muchos te ponían en el infierno Pero estás aquí en la máquina Venga Zurdísimo, ¿eh? Zurdísimo ¡Ay, no mames, cabrón! ¡Casi la falla, pinche güero! ¡Vamos, Rotondi! ¡Vamos! O sea, a mí me hubiera gustado más que le pegar a Jorgos Para que agarrara confianza, ¿no? Pero Rotondi merecidísimo gol Lo busca Ya le gusta anotar en el gigante Recordemos que con el gol de él Pasamos a la final Que al final del día perdimos Pero al final del día También estuvimos ahí Ahora, déjame decirte Charly Rodríguez en Monterrey Jugaba muy bien ¿Mejor que Ruili Romo en Cruz Azul? No Los dos estaban en su prime Romo en Cruz Azul Charly en Monterrey Charly llegó aquí a Cruz Azul Desafortunadamente en un juego contra Mazatlán se lesionó Y adiós Charly De repente hemos tenido destellos Llegó Romo a Monterrey Y tampoco hizo cosas destacables Qué buen centro era Muy buena jugada, ¿eh? Si sigue así Cruz Azul Esto va a terminar en goleada, ¿eh? Va a terminar en una paliza para Monterrey Señoras y señores Termina este primer tiempo Un primer tiempo bastante agradable Me gustó mucho la forma de juego de Cruz Azul Están jugando muy bien Lamentablemente tenemos el primer gol Lo vimos en la repetición Qué golazo de Nachito Rivero Buen penalti cobrado por parte de Rotondi Ha de seguir todo el partido Y llenarle la canasta de goles a Monterrey En su casa Venga, señores Ojo con Cruz Azul Que en defensiva estamos un poco endebles Antes la línea más frágil De la máquina era la delantera Me parece que se refuerzan bien Pero ahora adolecemos Por los acontecimientos que pasaron con Salcedo Afortunadamente ya se renovó a Willardita Hasta el 2028 lo vamos a tener Entonces eso está muy chido A cerrar el partido como bien dices Y nada, señores En un momento regresamos con Cruz Azul Venga, que antes del partido Antes de que comience el segundo tiempo Max tiene algo muy importante Que compartirles Venga Miren, este es el diario número 3 De Gravity Falls Muestra la cámara Aquí está El diario número 3 Y este es un libro Que me compraron mis papás Con mucho cariño Y también les compraron un libro A mi hermano también Con mucho dinero Está esta página de Bill Saver Que no lo tienes que invocar Porque él sigue vivo Aunque los personajes de Gravity Falls Lo derrotaron Bill Saver existe aún Aún sigue vivo Así que A comenzar Estos señores recuerden que el hábito de la lectura Es muy importante para sus hijos Continuamos señores Señoras y señores Arranca el segundo tiempo En el gigante de acero Monterrey lo va perdiendo Por dos goles nada más Uno de Rotondi Uno de Rivero Que no alcanzamos a ver Mucha gente pedía ya su salida La respuesta de los caballeros diciendo Me salgo para nada señores Continuamos Pues ahí está el efecto Jordi Cortizo Señoras y señores Entra al campo Y luego luego se le ve otra cara al Monterrey Me parece ser que Híjole Cortizo es excelentísimo jugador Me encantaría que llegara la máquina Pero los rayados va a ser muy complicado Que aflojen La verdad es que no creo Pero bueno Cabe resaltar que es excelente jugador Que golazo de Rotondi Que golazo de Rotondi Que señor gol de Rotondi Que bárbaro No mames Y que pase de Piovi Que pase de Piovi Y que golazo de Rotondi Señores Que les digo Tantos lo criticaban Pero está demostrando Por qué se quedó Tantos orates que pedían su salida Y vean nada más como nos responde Rotondi Con un par de golazos Max que opinas Pues esto lo opino genial Yo pensé que se iba a salir De la De la Portería Pero no Se quedó en la portería Ahí dentro Lo vi con mis propios ojos Le gana la marca excelente Al Tecatito Corona Ve adelantado a la sabandija Andrada Excelente Excelente volea Por parte de Rotondi Ya lo vamos ganando 3 a 0 A los rayados En su casa señores Ojo con este plantel Que está para cosas grandes Venga Solo 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 Tiro Que pendeja No puede ser No puede ser No puede ser ¿Quién la falló? Se fue Creo No puede ser Que íbamos a tener Un 4 a 0 Pero por él No pudimos Y se viene Monterrey ¡Oh! 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 ¡Qué bonito papá! ¡No mames! ¡No me lo juro! ¡Dos jugadores y no la metieron! ¡Dos jugadores! ¡Dos! ¡Dos! ¡De verdad! ¡No la metieron! ¡No manches! ¿Cómo no la...? Mierda Me hicieron ¡Pásala! ¡Ya! ¡Métela! ¡Métela loco! ¡Métela! ¡Métela! ¡No! ¡No! ¡Métela! ¡Métela! ¡Dios! Creo que era fuera de Cepu ¿Eh? ¡No! ¡Oh! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo cabrón! ¡Golazo! ¡Tambiente güey! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Con ganas! ¡Qué golazo! Te aseguro que ni ella lo esperaba Porque entonces se quedó así como que ¡Ah chingaron! ¡Eh! Se quedó impactada Cepulveda ¡Qué mal por el Chavo García que no quiso meter su gol! A fuerza quiso que lo metiera Antuna Pero mira lo de Cepu ¡No mames! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Cepulveda! ¡Ojo! ¡Epa! ¡No! ¡No! Cepu se queda ahí en el pasto Agregaron cuatro minutos Me parece ser que no va a haber más emoción Por parte de los dos equipos Los del conjunto del Tan Ortiz La intención era que no les metiera el cuarto Sin embargo la estrategia No le funciona Otra vez pierde El partido contra Anselmi Recordemos que estos se toparon hace poco En semifinales del torneo pasado Cruz Azul pasa Por la posición de la tabla Pero en esta ocasión demuestra la jerarquía Y demuestra el buen equipo que ha armado Cruz Azul Honestamente Y pues nada señores Este Rotondi me ha impresionado En toda la extensión de la palabra Señoras y señores El árbitro ha decidido que no va más Y Cruz Azul Le pone una paliza A los regiomontanos de Rayados ¡Híjole! Desde el dos mil quince Que Rayados no recibía cuatro goles En su cancha La neta Este Cruz Azul me deja muy buen sabor de boca Desafortunadamente se va Antuna A otro equipo Que bueno Que sea para mejorar Y pues nada señores Yo me voy a dormir el día de hoy Muy contento Opiniones Ya lo hiciste todo Que buen sabor de boca Y no me quiero ilusionar Pero esta máquina está para eso señores Bendito fútbol Pues este partido Me interesó muchísimo Y la verdad Ganó Cruz Azul 4-0 No me esperaba Que este partido Será muy fácil Para Cruz Azul Y eso Y además Me gustó todo Y me gustó que Estuviera con mi papá Y mi hermano Es lo mejor de todo La convivencia familiar Exactamente Señores y señores Por nuestra parte El día de hoy Ha sido todo No olviden dejar Su poderosísimo like Nos apoya mucho eso A seguir haciendo Este tipo de contenido Mateo les tiene una sorpresota El muy Eh Joven No me envío Los videos a tiempo Pero Los estaremos subiendo Próximamente al canal Les mandamos un beso En el FufufruFlies Divertense mucho La máquina goleó Gustó Y derribó A los rayos de Monterrey Hasta luego Nos vemos Bye Bye